Hola, nuestro Dios nos sigue regalando sus bendiciones. Nos ha permitido ver la luz de un nuevo día y por ello le damos gracias. Para hoy miércoles 20 de noviembre, la lección lleva por título Promesas. Una vez más repasemos el versículo de memorizar. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemias capítulo 9 versículo 38 y capítulo 10 versículo 39. Lee Nehemias capítulo 10 versículo 30 al 39. ¿Cuáles son las cuatro cosas que los israelitas se comprometieron a hacer como parte del pacto renovado? El pueblo prometió lo siguiente. Primero, nada de matrimonios mixtos, ningún matrimonio con la persona que pudiera llevarlos a la idolatría. Segundo, verdadera observancia del sábado, sin distracciones con transacciones comerciales. Tercero, cancelación de la deuda y observancia del año sabático para cuidar de los pobres y darles libertad. Cuarto, apoyo económico para el templo, sus servicios y el personal al llevar las primicias, los primogénitos y el diezmo, asegurando así la continuidad de la verdadera adoración. Las primeras tres promesas se asocian con las relaciones interpersonales, matrimonio y cancelación de la deuda, y con Dios sábado, mientras que la última, Nehemias capítulo 10 versículos 32 al 39, se ocupa de las normas del templo. El objetivo de la comunidad era demostrar que estaban comprometidos con el pacto y, por lo tanto, implementarían formas prácticas de establecer su relación con Dios y con los demás, aunque no siempre observaran el pacto a la perfección. Entendían que los hábitos y las prácticas correctos influirían en el futuro. Si la nación israelita habría de emprender el camino correcto, debían establecer prácticas y hábitos que los condujeran a donde querían llegar. Si querían andar cerca de Dios, entonces darle importancia al sábado y ocuparse del templo eran pasos importantes en esa dirección. Desdichadamente, no cumplieron muy bien sus promesas, como lo muestran los últimos capítulos de Nehemias. Sin embargo, incluso si no todos la cumplían, algunos sí. Con la ayuda de Dios, si centramos nuestra atención en Él, podremos adquirir hábitos correctos y seguir el buen camino. Por medio del correcto ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte, y rindiéndote así constantemente a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva, más precisamente la vida de fe. Camino a Cristo, página 48. ¿Qué te impide experimentar lo que está escrito aquí? Gracias por hacer parte de este ministerio. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!